Telecuenca, el canal de la ciudad. 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 prefecta, nuestras cuentas van a estar abiertas ahí. Cuando un ciudadano, una ciudadana requiera revisar cómo está ingresando el dinero a la prefectura, cómo está ingresando el dinero al consejo cantonal, al municipio, sepa también cómo están nuestras cuentas y que las cuentas sean abiertas para todos. Es una propuesta que le hemos hecho ya desde, incluso antes de campaña, hoy la están acogiendo otros candidatos, pero ya nosotros los planteamos en el momento adecuado. No es una oferta demagógica, más bien es algo que creará una verdadera transparencia. Yo tengo varios cursos y seminarios en el exterior que hay impartidos sobre lucha contra la corrupción y transparencia. Entonces tengo la posibilidad de crear la normativa necesaria para tener una transparencia real en el consejo. Al hablar de corrupción, ustedes como concejales son los principales veedores, fiscalizadores de la ciudad de Cuenca. Sí, es nuestro trabajo legislar y fiscalizar. Yo creo que este consejo saliente nos debe mucho, debe mucho a la ciudad. En fiscalización, creo yo que lo han hecho solamente en la obra del tranvía y eso, dos, uno tal vez de los concejales, no se ha fiscalizado conforme se requiere. Debe fiscalizarse absolutamente todo. Todos los proyectos. Todos los proyectos y los servicios. La fiscalización en su concepto legal incluye todo, incluso las remuneraciones que se dan, los puestos que existen, por qué existen esos puestos, se están contratando no asesores. Es una fiscalización real y eso va de la mano de la transparencia, porque un concejal debería todos los días dar información a la ciudadanía de qué está haciendo, cómo está trabajando sus 10, 12 horas, sus 8 horas diarias que debería trabajar como mínimo un concejal. Porque muchas veces, y me lo han dicho a mí los recorridos los ciudadanos, no saben lo que hace un concejal, porque no han tenido esa participación activa y real de fiscalizar lo que deben hacerlo y de legislar de manera adecuada. Ustedes están proponiendo una concejalía de puertas afuera y no de oficina. Así es, somos trabajadores de la calle. Nuestras profesiones nos han ayudado a conocer las necesidades de la gente, pero porque caminamos, lo digo yo personalmente, o sea, tengo que caminar a mis inspecciones como abogado, a los juzgados. Yo me vuelvo por mis propios medios, yo soy un empleado privado, tengo mi propia empresa jurídica y conozco las necesidades del diario vivir de los ciudadanos. Conozco lo que tenemos que cambiar dentro del consejo municipal, hablo sobre todo por el tema de emprendedores, muchos de mis clientes son emprendedores, pequeñas empresas, pequeños empresarios, que lo más difícil para ellos es empezar su empresa, por las trabas municipales, por las trabas administrativas, por la burocracia excesiva e inflada que existe en el municipio. Y por la falta de tecnología. Yo le he dicho, un proceso tecnológico, la tecnología está para apoyarnos, para ayudarnos, para facilitarnos la vida. Nosotros tenemos planteado crear una ordenanza que genere una aplicación en donde un ciudadano con un clic, con cinco minutos, con cinco minutos, está frente a su computadora, su celular, pueda tener los permisos y los requerimientos necesarios al siguiente día. Eso es lo que se debería hacer. Para eso estamos, para modernizarnos, para un cambio positivo y real en la ciudad. Justamente lo que usted acaba de decir ha sido un problema de varios emprendedores, de varias personas que desean también construir. Así es. Y este demorar en los trámites ha sido una molestia de cada uno de ellos. Ustedes están tratando de, con estas propuestas, que los procesos se disminuyan en tiempos y también ya no generar la molestia de que el ciudadano se dirija hacia la dependencia municipal, sino todo a través, desde ya sus dispositivos móviles. Así es. Lo vuelvo a decir, ya todos, toda la ciudadanía puede manejar un teléfono celular, puede manejar una aplicación, un aplicativo, e incluso quienes no puedan en este momento tal vez tener ese acceso a la información, tendremos puntos de acceso de la municipalidad, del consejo, porque para eso creemos la ordenanza, para que personas que tal vez no puedan tener ese acceso lo logren en este momento, con puntos de atención en donde empleados, funcionarios del municipio, generen estas solicitudes en línea y se respondan a correos, creen correos, estamos para eso, para facilitar la vida de los ciudadanos mediante ordenanzas, mediante la fiscalización, pero sobre todo, sobre todo con el uso ya de la tecnología. Todos. Creo que todos en este momento, lo voy a decir yo en mi caso personal, incluso mi abuelita que está bastante mayor, ya usa el WhatsApp, sabe cómo usar los aplicativos tecnológicos y ya es momento de que el municipio se modernice y facilite la vida de los ciudadanos. Al ingresar estos aplicativos móviles también se genera una reducción de gastos por parte de los funcionarios del municipio, gastos económicos, en papelería, en trámites, en excesivo número de contratos de los funcionarios también. Sí, hay que decirlo, el Estado se ha inflado, el municipio tiene muchísimos funcionarios, sobre todo en la empresa Pública Etapa, que es una gran empresa, que ha sido mal administrada, debo decirlo, en donde hay un director o un coordinador que dirige o coordina a una sola persona. Yo creo que eso se debe optimizar, eso no significa para nada el desempleo, no podemos generar más desempleo, lo que tenemos que hacer es optimizar el uso o las funciones de quienes están en el servicio público y mejorar el tipo de servicio que se da. Lo digo porque lo vivo a diario, como abogado, con mis clientes, para hacer un trámite, a veces pasa por cinco, seis manos dentro del municipio y eso ya tiene que parar, eso no puede ser a la voluntad de un funcionario. Hay muchísimos buenos funcionarios que entienden que su rol es facilitar la vida de los ciudadanos, hacer las cosas bien y evidentemente con la tecnología, con los aplicativos vamos a tener un ahorro, yo creo, bastante interesante en el gasto corriente, en lo que significa papelería y este tipo de insumos que son a la par necesarios, pero creo que sí se puede reducir y además nosotros amigables con el ambiente, como es nuestra propuesta, tenemos que ir siendo consecuentes con lo que vamos proponiendo, que es reducir el impacto del daño ambiental que existe en este momento. Nos habla de transparencia en las sesiones del Consejo Cantonal de la Ciudad de Cuenca, existe la silla vacía. Ustedes, ¿cómo desarrollarán proyectos para que sea que los ciudadanos siempre estén ocupando este espacio? La silla vacía nunca más tiene que estar vacía, lo ha dicho mi compañera Andrea y ella tiene un concepto magnífico respecto a esto, por la participación ciudadana, no puede haber en ninguna sesión la silla vacía, siempre tiene que estar ocupada por un ciudadano cualquiera que decida escuchar y que decida aportar para la normativa o para las resoluciones que se tomen para la ciudad, tiene que estar presente. Siempre nosotros, como concejales, invitaremos a los grupos sociales, a los representantes, a quien quiera ir dentro a ocupar esta silla vacía que, lo repito, ya no puede estar vacía, lamentablemente así ha sido, a veces hay que esperar y hacer solicitudes en donde cumple requisitos de tiempo, requisitos incluso de qué persona puede ir, eso no va a volver a suceder. La silla vacía nunca más va a estar vacía cuando nosotros estemos en el Consejo Municipal. Otro de los ejes que nos ha dado a conocer Leonardo Morales, quien es candidato para aconsejar al Distrito Norte por la Alianza Izquierda Democrática Unidad Popular, es el de la participación. Así es, en participación nosotros creemos que es necesario ir construyendo una ciudad junto a los ciudadanos. Esto lo venimos haciendo ya en nuestra campaña, venimos escuchando las propuestas de los ciudadanos que muchas veces ellos tienen la solución a las necesidades específicas de cada barrio, lo digo yo en mi distrito. Es sumamente importante, es prioritario que generemos una ordenanza mediante la cual se pueda coordinar de manera adecuada el trato a la inseguridad que existe en mi distrito, en la zona norte de la ciudad, que es sumamente complejo. Los ciudadanos tienen toda la voluntad de participar junto con el gobierno, junto con su gobierno local, para eliminar de alguna manera, o por lo menos disminuir la inseguridad que se vive. Esto es participación real, es crear células barriales en donde las organizaciones de cada barrio puedan organizarse democráticamente, porque no tener elecciones dentro de cada barrio, elecciones democráticas, incluso que tengan un proceso de campaña, evidentemente con sus propios recursos. Y nosotros, como Consejo Municipal, darles las facilidades para ser veedores dentro de estas elecciones, sin que exista una incidencia política, sino que sea una iniciativa ciudadana, en donde los ciudadanos sepan que la democracia solo puede ser útil cuando hay participación de todas y de todos. En el tema de seguridad, usted nos da a conocer que en su distrito, que es el norte, ha aumentado la seguridad. ¿Ustedes plantearán fortalecer guardia de seguridad ciudadana para que esté en distintos lugares de la ciudad de Cuenca o trabajarán con Policía Nacional? Ahí existe un problema de fondo. El problema de fondo es que los ciudadanos funcionarios de la seguridad no conocen exactamente cuáles son sus competencias. Lo hemos visto, lamentablemente, en el caso en Ibarra, donde la policía no supo cómo actuar y también las sanciones que existen cuando los policías actúan. Lo mismo sucede en la Guardia Ciudadana. Yo estuve hace no mucho en María Auxiliadora, en una brigada médica que le hemos estado dando en estos días, y hubo un conflicto entre ciudadanos que estaban libando dentro de esa zona y la Guardia Ciudadana. No supieron manejar la situación. Entró ciudadanos que estaban viendo este hecho y tampoco supieron cómo manejar la situación. Todos estuvieron en un conflicto. Entonces, cuando el Guardia Ciudadana, cuando el policía conoce exactamente sus competencias, conoce hasta dónde puede aplicar la ordenanza que ellos tienen para funcionamiento, la policía conoce exactamente las leyes que rigen su actuar, las cosas van a cambiar. Por lo tanto, yo creo que la coordinación en seguridad nace primero de tener una información adecuada. Falta conocimiento. Falta conocimiento. Falta conocimiento. Y eso yo lo puedo decir. No es culpa de los funcionarios. Es culpa de quien los dirige. Quien los dirige debe dar una capacitación real, no solamente en materia de seguridad, en materia de derechos, en materia de participación, en materia incluso de un trato cordial a la ciudadanía. Yo creo que eso es básico y elemental. Una educación formal para quienes nos están protegiendo en este momento, para quienes son entes de seguridad, pero coordinados con elementos claros, legales, con una ordenanza que sea específica y que les pueda indicar. Y a los ciudadanos también, a nosotros, a quienes nos regimos con todo esto, hasta dónde llegan las competencias de cada uno. Y esto tiene que ser sumamente firme la decisión que se tome, porque yo lo voy a decir de manera clara, no podemos permitir tampoco el desorden. Yo estuve ayer en la 9 de octubre. Los ciudadanos que están ahí como enfermoales entienden que no pueden estar ahí, pero se quieren ganar la vida. Yo les he manifestado que lo que tenemos que hacer es construir espacios públicos para que ellos puedan estar ahí, que trabajen dignamente. Y así la Guardia Ciudadana no esté ocupándose de perseguirles a estos ciudadanos, porque eso es como ellos se sienten y más bien se encarguen de la seguridad. Todo es un tema de articulación, de tener ordenanzas claras, de tener legislación clara, que es lo que no se ha tenido, y de formación, de educación y de socialización. La actual administración, como eje para participar de la seguridad de los ciudadanos, ha creado diferentes proyectos, como es Barrio Seguro, Alarmas Comunitarias. ¿Ustedes mantendrán estos proyectos o los fortalecerán? Hay que fortalecer los proyectos de seguridad. Yo lo vuelvo a decir, hay que tener una articulación real entre el Consejo de Seguridad, entre el Sistema 9-11, entre la Gobernación, entre el Ministerio del Interior, la Guardia Ciudadana, los agentes de tránsito. ¿Falta comunicación entre todos ellos? Por supuesto, yo lo digo. Yo lo he hecho, es público. En un momento yo tuve que hacer una llamada de emergencia porque existía una riña fuera de mi casa, como era lo más común por mi zona. Y me supieron manifestar que se encontraban, llamé al 9-11, que se encontraban en un tema más importante. Entendí, no reclamé mucho, sin embargo, me tuvieron que llamar una hora después a decirme si todo seguía bien. En ese momento ya casi se habían matado los ciudadanos. En el barrio nos juntamos, tenemos un chat dentro del barrio para cuando existe este tipo de problemas. Entonces creo que como gobierno debemos fomentar la participación, la unión de los barrios, si bien las alarmas comunitarias, este tipo de situaciones son útiles, creo que se puede fortalecer desde el tema de tener en los puntos críticos, como lo digo, que es mi zona norte, que es mi zona norte de Cuenca, la zona de Cayambe, esta zona donde estamos en este momento, el centro histórico, la parte de San Sebastián, la parte de la Plaza del Arte, la Plaza del Barrio Blanco. Sí, son zonas que han sido consideradas peligrosas, pero yo creo que no es culpa de la falta de organización, sino más bien es culpa de unas autoridades que no han sabido llevar a cabo las organizaciones barriales para poder tener normas claras y que como ciudadanos nos organicemos y luchemos contra la delincuencia. Es un tema de corresponsabilidad además. No solo depende de la seguridad de nuestros representantes, sino que como ciudadanos podamos participar activamente en la toma de decisiones. Abogado, otro de los ejes que usted nos ha planteado dentro de su propuesta electoral está el eje del derecho. Así es. En este caso, por ejemplo, Daniel Carbo, quien me acompaña dentro de la lista de concejales, es el candidato a concejal rural por nuestra lista, es un abogado, un luchador por los derechos, incansable, yo conozco su trabajo y él lo que busca es volverle a dar dignidad a la ruralidad. Todo esto nace de los derechos. Yo, como abogado, he tenido muchas luchas en contra de los poderes del Estado, sobre todo. Yo me he enfrentado al Estado cuando trata de ser abusivo ante los derechos de los ciudadanos. Me he enfrentado a las personas que han tratado de dañar a la sociedad, a mi ciudad. Y no es nada fácil, no es nada fácil afrontar a veces poderes mucho más grandes que nosotros. Por ello creo que todo, todo, absolutamente todo lo que vamos a hacer, si bien va a ser respetuoso de derechos, va a ser firme. ¿Sí? Firme y tenemos la potestad como concejales de generar una normativa que pueda ir más allá. No se trata solamente de decir, no me dieron información, no me permitieron hacer tal o cual ordenanza. Se trata de gestionar y exigir hasta el final. Si a algún concejal no le han dado información, que planteo un habeas data. ¿Por qué no lo han hecho? O sea, los mecanismos jurídicos hay. Y si no conocemos de derechos, no podemos estar en ese lugar diciendo o hablando de materia de derechos. Por lo menos creo yo que una formación mínima en materia de derechos es necesaria para cumplir con la ciudad y con nuestro trabajo. Otros temas también que son de preocupación de la ciudadanía es el de la movilidad. ¿Ustedes cuáles tienen la propuesta? Sí, el tema de movilidad nos afecta demasiado. El tema de movilidad de aquí a 10 años si no se resuelve va a ser un caos. Recordemos que uno de los principales elementos en la movilidad en este momento es el tranvía. El tranvía que además no se ha definido realmente la tarifa, ¿qué va a ser? Se están dando cifras y cifras. Va a ser un mes gratis de tranvía, pero ¿qué va a pasar después? ¿Quién va a pagar la deuda que tenemos con el tranvía? ¿Quién va a pagar el subsidio? Eso tuvo que haberlo definido este consejo. No lo ha hecho, no lo ha hecho. Hay que, como ciudadanos, exigir que no lo van a hacer. Yo ya perdí la esperanza de que puedan hacer algo respecto a eso. Hay que ser decididos, no hay que hacer cálculos políticos, hay que pensar en la ciudad. Y hay que hacerlo. Cuando hay que hacerlo, a veces es incómodo, pero hay que hacerlo, hay que ser decididos. En torno a la movilidad se debe determinar si se tiene o no que peatonizar ciertas zonas. Yo creo que en algunos espacios, dependiendo de una consulta que se haga a los directamente involucrados, a quienes vivan en la zona, si les afecta o no para su comercio, si les beneficia, peatonizar algunas zonas de la ciudad. Yo creo que sí. Yo creo que hay algunas zonas necesarias, que al final de cuentas ya lo han hecho, ¿no? En la plataforma única que existe del tranvía, es imposible caminar. Si yo camino ahí, seguramente sufrir un accidente. Un vehículo ya no pasa. Incluso caminar es peligroso en esa zona. No sé cómo lo diseñaron, cuál fue la base para hacerlo de aquella manera. Sin embargo, creo que da paso a que se vaya peatonizando a varias zonas. Y eso, hay que ser honestos, en muchas ciudades avanzadas y turísticas de otros países de Europa. Los centros turísticos son peatonales, porque eso incrementa en el comercio. Una persona que pasa en un vehículo no ve exactamente lo que está en las tiendas, en los lugares de comercio. Cuando uno camina, sí se detiene por cada lugar. Es una, por ejemplo, de las soluciones. Dos, la articulación del tranvía con los demás sectores y buses, cómo se va a lograr, qué tarifa exactamente vamos a tener que hacerlo. La tarifa única entre la articulación de transporte urbano y la del tranvía. Nosotros lo hemos planteado así, con Daniel, con Andrea. Nuestra decisión ha sido que la tarifa del tranvía no pueda exceder los 35 centavos. Lo digo así porque yo lo digo hasta como ciudadano. Si me ponen una tarifa de 60, 70 centavos, yo no voy a usar el tranvía. Yo no tengo ese dinero todos los días para usar el tranvía. Mucho menos un estudiante. Mucho menos un estudiante universitario, por ejemplo. Un estudiante universitario que todavía toma bus, que con el tema de la tarjeta trata de recargarlo todo el tiempo, pero estudia, no genera ingresos porque es un estudiante. ¿Cómo va a pagar una tarifa tan alta? La tarifa del tranvía debe ser exactamente la misma al de los buses urbanos que tenemos en este momento y el subsidio. ¿Cómo lo van a hacer? Ya no lo definió este consejo. No lo va a hacer como usted lo ha manifestado. Entonces creemos nosotros que es nuestra obligación hacerlo. Apenas ingresemos en el consejo municipal y vamos a exigir que sea el Estado quien subsidie y pague la deuda que tenemos de ese tema. Los 35 centavos de dólar, ¿esto implica que también continúe este subsidio del Gano Municipal de Cuenca? Todo, todo transporte público en realidad es subsidiado, desde el hecho de que se subsidia la gasolina, desde el hecho de que se subsidia una parte de la tarifa que se gana, que es lo que pasa ahora ya en la ciudad. El municipio subsidia 1 o 2 centavos y los transportistas generan los demás ingresos. Entonces un subsidio sí va a existir, tiene que existir, pero lo que yo lo he dicho claramente podemos generar normativa con el efecto de que el tranvía por ejemplo en este caso funciona con electricidad. Lo mismo lo hace la ecovía en la ciudad de Quito y está completamente subsidiada con un convenio con el Estado porque la electricidad está dotada, que es un servicio público del Estado. Entonces creo que solo es cuestión de gestionarlo bien. Es una cuestión de generar una normativa en coordinación con los entes estatales para que sea el Estado quien pueda ir subsidiando todos estos gastos, que al final el Estado somos todos, ¿no? Así sean gas municipales, autónomos, siguen siendo Estado. Nos ha tocado el tema de peatonización de algunas arterias viales en el centro histórico de la ciudad de Cuenca. Muchas personas, ciudadanos, están de acuerdo con esta medida, pero otros dan a conocer si se peatoniza las calles, ¿en dónde dejan sus vehículos? Ese es un problema grave, yo lo he dicho. Yo en materia de movilidad, sobre todo en mi vehículo propio, yo cuando voy al centro prefiero entrar en la parte más lejana del centro histórico y caminar, pero eso soy yo, porque puedo moverme, pero hay que pensar en las personas con discapacidad, en los adultos mayores, en los niños, cómo van a moverse esas personas y creo que eso es uno de los retos que tenemos como Consejo Cantonal. Si se va a peatonizar, que al final, como lo digo, no es una decisión ya dada, tal vez sería un proyecto, sin embargo, ya está, ya está dado en ciertas calles que ya no pasan vehículos del centro histórico, creo que es inminente que va a suceder una peatonización si se ha consultado ya a los ciudadanos involucrados y afectados, primero eso, si no se ha consultado nosotros no lo permitiremos, si se ha consultado ellos y logran entender que es necesario, vamos a seguir apoyando esa propuesta. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr que los ciudadanos usen medios alternativos de movilidad, que no sea el vehículo y que se quieran transportar una cuadra en vehículo? Lo he dicho, hay que ser conscientes también y tenemos que ser corresponsables, incluso para la salud, yo en mi caso puedo moverme fácilmente caminando, ¿qué va a pasar con los niños, con los ancianos, con las personas con discapacidad? Tenemos que crear elementos que sean amigables con el ambiente, que les permitan movilizarse, existen en otras ciudades vehículos diferentes al medio de transporte común, incluso eléctricos, que transportan a los ciudadanos con este tipo de incapacidad de movilidad dentro de los espacios públicos y creo que si lo podemos generar, lo podemos lograr, incluso pensar tal vez en alguna suerte de salvoconducto para los ciudadanos que no puedan realmente movilizarse por sus propios medios naturales. ¿El tranvía se le fortalecerá en el tema para que sea articulado para un transporte que toda la ciudadanía lo utilice, una ruta específica, que tenga de los buses urbanos un sistema alimentador al tranvía? A ver, el proyecto en ese caso tiene troncales, hay alimentadores que van al tranvía, entiendo que hay cinco puntos de alimentación o de troncales, en primer lugar al tranvía le vamos a fiscalizar todo el estudio, toda la obra, desde su concepción hasta el día que nosotros lleguemos, hasta el día que esperemos que cuando lleguemos ya esté concluida la obra 100%, esté funcionando, esté la tarifa, esté todo, pero vamos a hacer una fiscalización a todo, porque no pudo haber durado tanto y tenemos que saber por qué nos terminó costando tanto, porque es a nosotros a quienes nos cuesta. Sin embargo, hay que fortalecer y encontrar los mecanismos jurídicos, legales, para determinar cómo podemos volverle sustentable al proyecto del tranvía, porque no creo que sea escuchado y he escuchado a muchos candidatos, a muchos ciudadanos que piensan que el tranvía no va a continuar de aquí a 10 años y a mí me parecería ilógico que como autoridades y representantes no logremos que eso sea sustentable. Tenemos que encontrar las formas, las formas existen, existen alianzas públicos privadas, existen concesiones, existen delegaciones, las figuras jurídicas hay, lo que hay que hacerlo es bien, bien hecho y no podemos pensar, yo creo que sería un insulto a la ciudad decir en este momento, el tranvía en 10 años ya no va a funcionar, entonces ¿por qué sufrimos tanto? ¿Para qué sufrimos tanto? Yo creo que tenemos que dejar en marcha ese proyecto, tenemos que seguir, tenemos que poner el hombro, todos los conocimientos necesarios para que eso sea sustentable, male podría decir yo en este momento cuál de todas las ideas que podamos tener sea la útil, pero creo que dentro de ellas podría ser incluso una alianza con la empresa privada que decida de alguna forma invertir en lo que significa el proyecto tranvía de materia turística, no sé, venta de publicidad, formas existen, existen muchísimas formas, la cuestión es la decisión de hacerlo. Usted, abogado, nos hablaba también que tienen proyectos de llegar a las concejalías de la ciudad. Así es, nosotros tenemos ya el primer, proyectos de ordenanza los tenemos redactados, yo tengo un proyecto claro que es el de transparencia y lucha contra la corrupción, un verdadero proyecto de transparencia y lucha contra la corrupción, el proyecto de seguridad integral también lo tenemos, que es una ordenanza, Daniel tiene el proyecto de emprendimiento, dentro de este proyecto de emprendimiento se basa en dar incentivos a los emprendedores con una suerte de congelamiento del canon arrendaticio, eso lo hemos trabajado en conjunto con Andrea, con Daniel, en un congelamiento del canon arrendaticio y que claro, quien renta un local para un emprendedor sepa que cada año puede evidentemente incrementar un porcentaje del valor del canon, pero que no se dispare de 100 a 300 dólares, porque el emprendedor apenas en un año está recibiendo réditos de su inversión, muchos se endeudan para poder generar un emprendimiento, entonces yo como Leonardo Morales he planteado claramente que podamos congelar el canon arrendaticio, pero que sea el municipio quien pueda ayudar, a quien también ayuda al emprendedor, con una suerte de subsidio en sus impuestos, con algún descuento, creo que esa es la obligación de nosotros como representantes de la ciudad, generar mejores condiciones de vida para todos, y sobre todo, un proyecto de una ciudad equitativa, de una ciudad que pueda coordinar de manera real, de manera adecuada, con quien nos representa en la provincia, que es la prefectura, que en este caso será María Cecil Alvarado, no puede existir de nuevo lo que ya ha sucedido en la ciudad durante muchas veces, que llega un prefecto de la mano de un alcalde o un alcalde de la mano de un prefecto y a la semana se distancian, se pelean y nunca más vuelven a trabajar de manera articulada. En este caso nosotros somos el nexo entre la actuación del alcalde y la prefectura. Nosotros tenemos ese compromiso asumido y podemos gestionar de manera adecuada las decisiones de la alcaldía del municipio, del consejo municipal, con la prefectura, que además tiene proyectos impresionantes en torno a lo que significa unir la ruralidad con lo urbano de la provincia y sobre todo con lo urbano de Cuenca, para así poder generar mejores oportunidades, no solo de vida, sino mejores oportunidades de crecimiento de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Abogado, ya para finalizar, ¿desea usted acotar algo? Perdón. Así es. Yo quería manifestar un tema que me dijeron ayer y que me parece sumamente importante en el recorrido, justo en el mercado 9 de octubre. Una señora, perdón, en la plaza Rotary. Una señora me solicitó y me lo dijo, me conocía, me dijo, doctor Leonardo, solo le pido que usted no sea igual que todos, que no nos mienta. Confiamos en usted, confiamos en ustedes, confiamos en María Cecilia, confiamos en que ustedes sean la nueva generación de políticos. Sentí el cariño de la gente, sigo sintiendo el apoyo de la gente y en realidad, puedo decirlo de manera pública, no es fácil hacer una campaña cuando existe a veces problemas en torno a lo que se ve, ¿no? A lo que vimos ayer, actos de corrupción, de partidos que encubren a corruptos, que tratan de salvar a corruptos. Nosotros queremos cambiar las cosas, queremos mejorar las cosas, queremos tener una campaña de propuestas, una campaña de debate, exigimos un debate, creo que es lo más necesario. Pero quiero que sepa la ciudadanía que estamos aquí, por Cuenca. Que buscamos que Cuenca sea la mejor ciudad del país. Lo dije en una entrevista y me dijeron que soy muy utópico o soñador. Pero si no soñamos y no empezamos a trabajar por eso, nunca vamos a hacer nada. Amigos televidentes, hemos dialogado con el abogado Leonardo Morales, quien es candidato para el Distrito Norte Cuenca por la Alianza Izquierda Democrática Unidad Popular. Nos ha dado a conocer importantes ejes de su campaña electoral. Entre ellos está la transparencia, participación, derecho. También hemos abordado temas como el de seguridad, movilidad y entre los proyectos ellos tienen el apoyo al emprendedor. Nosotros, luego de una pausa comercial, continuamos con más entrevistados aquí en Expresión Popular. Telecuenca, el canal de la ciudad. Inicio de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. El FabLab es un área destinada a la creatividad y la innovación donde los usuarios van a poder desarrollar sus ideas, sus proyectos en un espacio donde tienen disponibilidad de algunos equipos como son impresoras 3D, en material PLA plástico o en ABS o mediante resina. Equipos para corte láser que nos permitirán desarrollar maquetas, además impresoras de gran formato, corte CNC donde se puede hacer ya en tres dimensiones, un mecanizado de un elemento. El beneficio es gigantesco. Estamos con tecnología de punta, prácticamente lo que se está utilizando ya no solo a nivel local sino a nivel mundial. Lo que se pretende es que los estudiantes formen parte del laboratorio al hacer sus prácticas ya dentro de nuestras instalaciones utilizando las máquinas y los equipos que les puedan beneficiar no solo dentro de su desarrollo académico sino también dentro de su vida profesional. A finales del siglo XIX, en Andalucía, campesinos y jornaleros alzaron la voz para defender sus tierras del abuso de los caciques. A la carrera por los caminos, su hallada atracción y destino. Las noticias más relevantes de la ciudad. El país y el mundo están aquí. Cuenca al día. Cuenca al día. En sus dos emisiones. De las tres horas treinta y diecinueve horas. Diecinueve horas. Telecuenca, el canal de la ciudad. La ciudad de la ciudad. La Editorial Universitaria Católica brinda a sus clientes el mejor servicio e impresión con la más avanzada tecnología. Sus bolletos, revistas, libros y demás artículos cuentan con la calidad que sólo Edunica le puede ofrecer. Nuestra amplia trayectoria y un personal altamente calificado garantizan un trabajo profesional. Encuéntrenos en la Tomás Ordóñez 641 o contáctenos al 283-0135. Telecuenca, el canal de la ciudad. Fin de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. Telecuenca, el canal de la ciudad. Continuamos nosotros amigos televidentes en Presión Popular, este espacio de opinión y justamente en estos días hemos estado invitando a cada uno de los candidatos para las diferentes dignidades, concejalías, alcaldías y también para la Prefectura de la SOE y también para los GATS parroquiales. En esta ocasión saludamos al ingeniero Omar Álvarez, quien es candidato para el Distrito Norte por la lista 107 Renace, entre el perfil profesional del candidato que tiene un diplomado superior en liderazgo y gerencia, un magister en gerencia de proyectos educativos y sociales. También tiene un magister en educación con medición en gestión educativa en la Universidad de Cuenca. También ha desarrollado estudios en la Universidad de la SOE y en la Universidad Politécnica Salesiana. Entre el perfil del candidato, ingeniero Omar Álvarez. Él nos viene también a dar, como todos los invitados, nuestros amigos, sus propuestas que ellos con sus directivos de sus partidos han generado y de esta manera plantearles a los ciudadanos. Ingeniero, bienvenido a Expresión Popular. Coméntenos cómo está compartida su lista con sus compañeros que están justamente para representar a la ciudad de Cuenca por la lista 107 Renace. Muchísimas gracias, estimado Mauricio, por el espacio, al canal también por permitirnos dar a conocer a la ciudadanía cuál es el plan de trabajo del Movimiento Ciudadano Renace que se ha conformado alrededor de la figura de Jefferson Pérez para la Alcalía de Cuenca y el equipo multidisciplinario que terciamos en esta condición electoral en las concejalías. Pues, pues, con la satisfacción grande de que se ha logrado conjugar un equipo importante. En el caso del Distrito Norte, pues, tengo la responsabilidad de estar a la cabeza de la lista en la candidatura a la primera concejalía. En el segundo candidatura está Joana Heredia, una amiga, pues, muy preocupada de los derechos de la mujer y del trabajo social. En tercer lugar está el doctor Manuel Bravo, odontólogo, PHD, él es actualmente el presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, gente vinculada al deporte, a la ciencia. En la cuarta ubicación tenemos a la doctora Mora, una docente también universitaria, abogada de profesión, que se ha sumado también, en este caso, a este espacio de liderazgo político y que representa un sector importante también de los derechos en general, particularmente los derechos animales y, bueno, todo lo que significa la defensa de la naturaleza. Y en el quinto lugar está el ingeniero Carlos Auquilla, un profesional técnico que, emprendedor sobre todo, que también, pues, ha considerado dar ese espacio de él personal en beneficio de la ciudad. En el caso mío, pues, tengo una dualidad de formación, ya soy ingeniero eléctrico de profesión y también, pues, dedicado por más de 32 años a la docencia, tanto universitaria, cuanto a la docencia a nivel medio. Esta dualidad nos ha permitido estar en contacto desde lo que es el campo social como tal y también el campo profesional técnico. Es decir, somos un equipo en Renace, un equipo multidisciplinario que nos hemos puesto este reto de proyectarle a la ciudad hacia un futuro con mucho más optimismo. Consideramos que Cuenca, con mucha pena, ha perdido el liderazgo que lo tuvo históricamente en el país. Sin embargo, pues, no viene al caso a redundar en detalles, sino a mirar hacia adelante con optimismo. Desde la realidad actual en la que tenemos a la ciudad, proyectarnos para un futuro que, pues, estamos seguros se lo va a lograr. Ingeniero, con esta introducción, entonces, empecemos dando a conocer a los televidentes que nos observan a través de la señal de Telecuenca, el canal de la ciudad, los ejes de campaña que ustedes han preparado. Entre el primero, nos ha dado a conocer que renace una movilidad integral e inclusiva. Sí, muchas gracias por darnos este espacio de conversar al respecto. Bien, renace un movimiento ciudadano que se ha conformado desde hace un poco más de un año y medio atrás en la intencionalidad de buscar alternativas a la realidad política de nuestra ciudad. Hemos visto que han sido alrededor de 20, 25 años en donde tanto la prefectura, cuanto la alcaldía y el gobierno municipal han estado siempre en los mismos proyectos políticos. Y hemos creído oportuno que también presentemos una alternativa desde los ciudadanos. Y desde esa ocasión, pues, los ciudadanos como tal se han ido conformando en diferentes espacios de discusión y en base a un análisis técnico, un análisis cuasi científico, se ha logrado determinar lo que se requiere con relativa urgencia. Y eso está plasmado en estos cinco ejes. Y el primer eje que es clave, es importante, es un eje que le hemos sintetizado, un eje de movilidad. Una movilidad, pero que signifique no solo el tema tranvía. Quizás el tema tranvía es, nada más este rato, lo que está de moda en Cuenca, no es la novedad. Hemos visto ya moverse al momento el tranvía, pero no está prestando ningún servicio. Lo nuestro va mucho más allá del tranvía solamente. Es un plan de movilidad integral. Un plan en donde pretendemos permitir a todos los ciudadanos de la ciudad, en el centro histórico, de los sectores periféricos de Cuenca, y aún más desde los sectores rurales de la ciudad, tengan un derecho a poder moverse con dignidad y con calidad. Y entonces, en esas dimensiones se está pensando un sistema que le permita al ciudadano, de donde se ubique, de donde esté, poderse trasladar bajo estas condiciones de calidad y de dignidad, y asequible también, por qué no, a la realidad económica en las mejores condiciones posibles. El tranvía, evidentemente, es un aspecto clave en este plan de movilidad que pretendemos, pero no queda ahí. Pues existe la urgencia de redefinir el trabajo mancomunado entre el sistema tranviario con el sistema de los buses. Y, un poco más de así ya, el pretender llegar con un sistema de transporte digno hacia los ciudadanos que viven en los sectores rurales más apartados. Es decir, desde ahí está pensada en esa integralidad. Y, evidentemente, bajo la conflictividad que este rato significa también los vehículos privados, intentar desde una vía, digamos, de presentarle opciones al ciudadano para que intentemos, empecemos a cambiar nuestras costumbres, quizás. En esto me imagino que coincideremos todos los candidatos. Cuenca, los cuencanos, pues, tenemos un estándar de vida importante, interesante, en donde es la ciudad con mayor densidad de vehículos privados del país. Pero esto está produciendo un problema crítico, que es la saturación de las vías. Y, paralelamente, condiciones que han tomado en la administración actual, respetables, por cierto, pero que habrá que analizarlas con cercanía al ciudadano respecto a cómo debe ser planteada esa movilidad de los vehículos privados también. Se necesita, se requieren espacios para que pueda el ciudadano poder trasladarse a pie. En eso también es clave, no solo es del tranvía, no solo es del bus, es también las condiciones de la vialidad, tales que permitan trasladarse a pie, caminando, en la bicicleta y demás. En ese concepto tenemos planteado lo que es el sistema de movilidad, el sistema en donde pretendemos de esos espacios de que pueda haber esa dignidad en el sistema de movilidad de Cuncano. Ingeniero, un tema importante que usted ha dado a conocer, implementar un sistema de transporte en el área rural. ¿Cuál sería este sistema? Bien, para el área rural no ha existido en este momento lo que estamos proponiendo nosotros. Es un sistema de transporte público, un servicio de buses relativamente pequeños. La ley está contemplada como buses, como minibuses. Estos minibuses, pues, complementarán conjuntamente con el sistema de transporte privado lo que podría ser esta alternativa para el ciudadano del campo. Un sistema que actualmente no existe. Rutas, horarios, que permitan a cualquier momento poderse trasladar y no solamente esperar la posibilidad. Mire, estimado Mauricio, existen zonas en la ciudad de Cuenca en donde el ciudadano, si no tuvo la oportunidad de tomar el bus actual a una hora determinada, a seis de la mañana, se quedó sin transporte. Se quedó sin transporte. Y cosa similar sucede a la hora de retorno. Si es que no alcanzó a tomar el bus que quizás pasa a las cinco, cinco y media de la tarde, también queda ahí varado. Eso es lo que aspiramos, ponerle un sistema de buses también con rutas ya preestablecidas, con horarios preestablecidos desde un servicio público. Totalmente independiente, diferente a la transportación privada que ya lo existe a través del sistema de camionetas. Pensamos que perfectamente pueden combinarse las dos alternativas y sea finalmente el ciudadano quien decida, quien pues vea en su realidad a cuál de los dos sistemas se puede acoplar. ¿Este sistema se dirigirá tal vez a ya rutas de otros buses a transferencias? Es parte del plan de movilidad. En la integración desde el sistema tranviario, las nuevas rutas que necesariamente tendrán que hacerse con los buses que actualmente prestan el servicio, posiblemente va a quedar opciones de en esa redistribución quizás una parte de la flota actual a lo mejor podría servir para el servicio rural y necesariamente un sistema, una flotilla de buses pequeños, minibuses que puedan acceder dadas las condiciones de las vías rurales también. Un bus grande de los actuales quizás no puede ingresar a estos lugares más lejanos de nuestra cuenca. Entonces necesariamente tendrá que también incrementarse una pequeña flotilla de buses, de minibuses. Esto puede ser quizás parte de la extensión que con las empresas que actualmente prestan el servicio podría también complementarse. Ingeniero, nos da a conocer que también ustedes tienen ya un plan de movilidad en la cuestión de vías que ya están saturadas en la ciudad de Cuenca, por ejemplo, una de ellas es la avenida de las Américas, otra de ellas también un importante sector que conecta la ciudad de Cuenca, que es la vía del Valle hacia la ciudad de Cuenca también. ¿Cuáles serían las alternativas que ustedes están planteando ante estos congestionamientos vehiculares? Tenemos una gran incógnita y quizás algo especulativo al momento de conocer cuáles es la condición de movilidad que nos dejará la administración actual. En el escenario de que quizás las cosas se den como hasta el momento la tenemos en nuestra ciudad, evidentemente que hay que definir un nuevo sistema de rutas y frecuencias en los diferentes sectores. Sí, quizás uno de los más conflictivos conjuntamente con el sector de Ricaurte también para llegar a la ciudad de Cuenca, pues el del Valle posiblemente es el más crítico. Mire que al momento trasladarse desde el centro del Valle hacia la ciudad de Cuenca, de pronto es preferible hacerlo por rutas alternas que ciertamente también tienen condiciones de sus vías muy deprimidas. Sí, es parte también del problema de movilidad. La única vía asfaltada, la clásica que la conocemos, es quizás con un poco de exageración, casi imposible, desde el sector del Valle y llegar a la ciudad más de 30 o 40 minutos para recién poder salir de ese atolladero que significa la vía actual. Y pues hay que presentar alternativas, entre ellas mejorar las condiciones de las vías como tal y evidentemente también el sistema de transportación pública. Yo creo que decía hace un rato, vamos a coincidir todos, de intentar hacer un plan de educación vial también en donde tratemos los ciudadanos de ser conscientes de esta realidad y de ser más eficientes. Posiblemente hacer uso de la transportación pública va a ser preferible antes que hacer uso de transportación privada. Bicicletas también es otra forma de transportación que hay que prestarle mucha más atención. Mucho más eficiente en tiempo, en no contaminación ambiental y también como incluso una forma de mejorar la salud personal si es que empezamos a acostumbrarnos a trasladarnos en bicicletas. Al tener un buen sistema de transportación pública, usted nos va a dar a conocer ¿esto conllevará a que los ciudadanos utilicen este transporte? Y de esta manera los vehículos privados ya dejarlos en sus hogares. Es decir, para la transportación cotidiana, para trasladarme al trabajo, para trasladarnos quizás los niños, los jóvenes a sus clases, debería ser preferible el uso de la transportación pública. En la transportación privada, pues ciertamente pensamos que debería ser para otro tipo de usos, pero en lo que nos corresponde, la transportación masiva, necesariamente hay que ser más eficientes en el uso tanto del sistema de buses, cuanto en este caso, el sistema transviario que aspiramos ya se lo ponga a funcionar. Otro de los temas que ustedes nos han dado a conocer en sus planes de trabajo es, los espacios públicos renacen en seguridad ciudadana y cooperación y organización barrial. Sí, este es un segundo eje extremadamente importante y que se lo percibe, quizás no hay que ser mayormente expertos para reconocer que en la ciudad de Cuenca la seguridad como tal es uno de los problemas más críticos. Este es también otro de los problemas que tendremos que afrontar en la administración de Jefferson Pérez, un sistema en donde el liderazgo del alcalde debe ser tal que permita aglutinar a todos los entes, a todas las instancias que tienen competencia, que tienen responsabilidad de estar pendientes de la seguridad ciudadana. Se tendrá desde la alcaldía que propender a aglutinar, a sintonizar si cabe el término todas las acciones que correspondan con la Policía Nacional, con el sistema del 911 y la propia Guardia Ciudadana. Esto sumando a un empoderamiento que pretendemos hacerlo a nivel del sistema barrial. Recordemos que Cuenca quizás fue, ahora ya las cosas son más problemáticas, fue una de las ciudades en donde la convivencia barrial estaba tan arraigada que era parte fundamental de los procesos de construcción colectiva que se daban en la ciudad. Las famosas jorgas que existían en los barrios, pues ahora casi casi que se les ha perdido. El punto de encuentro en el centro histórico, a otra hora, pues era la esquina del barrio. Ahí confluían niños, jóvenes, los vecinos, adultos, y además de compartir la vivencia del día a día, pues también eran oportunidades de proyectarla a su barrio hacia condiciones más seguras. De alguna manera el ciudadano es clave en este proceso de mejorar la seguridad. Esto apoyado desde las instancias que corresponden a policía, el sistema 911 Guardia Ciudadana, más el propio ciudadano con un sistema integrado de cámaras, pues va a permitirnos tener una mejor sensación de seguridad y también va a permitirnos, en base a esa seguridad, tomar más confianza y permitir también desarrollar otros ejes que están complementarios al proyecto de seguridad. Miren algo importante que se ha sucedido en Cuenca. Junto con el sistema de cámaras de vigilancia públicas, hay una cantidad muy muy importante de un sistema de cámaras desde los negocios privados, desde las propias viviendas, en donde no sólo apuntan a la seguridad interna como tal, sino cámaras que están proyectadas hacia la parte pública. Nuestra propuesta es pedirles a esas personas, a esas empresas que tienen cámaras, que apuntan hacia la calle, que nos dejen conectarnos hacia el sistema que ya integra. De esta manera tendríamos una red muy muy amplia de cobertura para, con el trabajo del 911 y de la policía en forma articulada, pues poder dar una mayor seguridad a la ciudadanía. A ese trabajo también se suma el sistema de cámaras que tiene el Consejo de Seguridad Ciudadana de Cuenca, que es también importante el aporte que ellos brindan. A eso nos referíamos, ¿no? Todos los entes públicos, privados en este caso, que tenemos la posibilidad de incorporarnos para garantizar la seguridad, la sensación de seguridad y la seguridad como tal, son claves unirnos. En la alcaldía de Jefferson Pérez se tiene presente este eje como uno de los más importantes de liderazgo. La convocatoria que él lo sobra hacer nos va a permitir extender estos elementos de seguridad, articularnos mejor y de esa manera, pues, garantizar, mejorar esa percepción de seguridad en la ciudadanía. Con esto, incluso, al tener una cuenca más segura, nos va a permitir con más confianza dar pasos a otros espacios que también son claves. El tema que contemplan los otros tres ejes estarían ligados a esta necesidad de mejorar la seguridad ciudadana que requerimos en la ciudadana. ¿Cuán importante, entonces, es mantener este diálogo con los diferentes actores de seguridad, tanto gubernamentales como locales? Es fundamental. Solos no se van a lograr mayores cosas. A estas alturas del siglo XXI, quien pretenda hacer las cosas de forma individual, pues, realmente le va a ser muy difícil. Las características de desarrollo social, de desarrollo empresarial, en fin, de todo lo que significa la acción del ser humano, tiene que hacerse de forma compartida en equipo. En este caso, la seguridad ciudadana es una necesidad de ser tomada en equipo. Todos quienes están con las responsabilidades al respecto, tenemos que articularnos. La policía sola no puede hacer mayor cosa. La guardia ciudadana sola tampoco podrá hacer mayor cosa. Todos dependen de cada uno de ellos. Pero si es que logramos conjugar, compartir procesos, compartir experiencias, pues, téngale por seguro, Mauricio, que vamos a mejorar esa percepción de seguridad. Justamente en este tema, nosotros hemos palpado la realidad. Se realizan operativos municipales, operativos gubernamentales, se dan los operativos conocidos para las festividades, tanto de fin de año, feriados, pero las ruedas de prensa se dan por diferente. Y el resultado es el mismo. Por un lado está la municipalidad de Cuenca y por otro lado la gobernación de la SUAE. Cuando la percepción de un periodista debería ser que todo debe estar articulado y dar solo un informe de seguridad, que el único beneficio es para la ciudad y la provincia. El proyecto político Renace es un proyecto, insistimos, ciudadano, sin banderas clásicas de partidismo, sino de una intención de satisfacer la demanda, la percepción, lo que el ciudadano requiere. En este caso, el liderazgo del señor alcalde, estamos seguros que será Jefferson Pérez, él va a ser tal en que permita sentarse en una misma mesa a conversar, a coordinar, a discutir. No interesa a quien dé la rueda de prensa, quien salga, perdón el término a veces peyorativo, quien salga en la fotografía, lo que interesa es el beneficio hacia el ciudadano. Y lo que usted comenta es también un reflejo de lo que sucede en nuestra cueca, que queremos olvidarlo. Que cada quien vaya por su lado, pero ha tenido protagonismos individuales. Nos interesa todo lo que vaya en beneficio del cuencano. Y ciertamente es una urgencia de que todos quienes confluimos hacia la responsabilidad de una mejor atención en seguridad, nos sentemos de urgencia a buscar estas soluciones. En estos recorridos que hacemos todos los candidatos, me imagino, nosotros igual lo hacemos desde hace un tiempo atrás, desde que Renace se empezó a conformar, hemos escuchado las plegarias hasta cierto punto, las exigencias, los ruegos de la ciudadanía, que por favor ayudemos a conseguir espacios más seguros para poder ellos trabajar con paz y tranquilidad. Y este es el tema que nos exige, estemos como uno de los ejes fundamentales en cuanto a la atención que deberá tener la próxima administración municipal. Ingeniero, otro de los ejes que ustedes nos dan a conocer dentro de su proyecto es el emprendimiento, generación de empleo y producción. Sí, nuevamente insistir, son ejes que son fruto de lo que hemos recogido del sentir, del criterio del cuencano, de las cuencanas. Cuenca, pues peligrosamente, fruto de la crisis, fruto de la realidad de lo que nos ocurrió en estos últimos años en la construcción de este proyecto de tranvía, está sintiendo peligrosamente cómo se han reducido las posibilidades de empleo, de producción. Nos piden, por favor, generemos los espacios, las posibilidades para que se pueda recuperarse el liderazgo que tuvo quizás también en otras épocas nuestra ciudad. Mire, Cuenca es una ciudad, los ciudadanos cuencanos son el ejemplo de ser emprendedores a nivel país. Mire, Cuenca tuvo liderazgos importantes en diferentes épocas, el liderazgo de lo que es la industria de la madera, el liderazgo que tuvo, que tiene la industria de la cerámica, el liderazgo que se tiene en la industria también de electrodomésticos. Las universidades nuestras de Cuenca son de las que son mayormente tan reconocidas y en su trabajo, en su vocación universitaria, han formado profesionales de excelente nivel técnico que bien pueden ser también factor clave para el despegue nuevamente de una Cuenca, una Cuenca que renace hacia nuevas posibilidades de emprendimiento. Eso queremos recuperar. ¿Cómo? Generando oportunidades, permitiéndole al ciudadano, un emprendedor que pueda trabajar con más libertad, ayudándole, capacitándole, dándole herramientas para que él pueda desarrollar su gestión. En estos días de recorrido hemos sido testigos como en esa vocación emprendedora del cuencano, no se mide en tiempos. Realmente, si preguntamos al ciudadano de Cuenca cuántas horas trabaja, las respuestas son múltiples, pero ninguno de ellos nos han dicho que trabaja menos de 10 horas. Desde la panadería del barrio, le preguntamos a qué hora usted se levanta, 4 de la mañana para empezar su trabajo, a qué hora cierra el negocio, a las 9, 10 de la noche. Nos dice, ayúdennos del municipio en los temas de los permisos para poder trabajar a lo que está planteado en la normativa legal, que no nos entorpezcan, que nos generen oportunidades de seguir emprendiendo. Y así por el estilo, el proyecto de producción y empleo pretende eso, promocionar, permitir dar oportunidades para que esa vocación emprendedora del cuencano pueda salir adelante con todo ese gran cúmulo de profesionales técnicos que las universidades de la ciudad han podido generar. Justamente usted lo decía, el cuencano trabaja más de sus 8 horas y tiene ese plus de darle amor a su trabajo hasta que el cliente quede satisfecho. Sí, efectivamente, Cuenca es esa ciudad amigable, esa ciudad emprendedora, esa ciudad trabajadora. Los cuencanos, por excelencia, somos muy buenos anfitriones, somos muy buenos en atender al cliente. Sin embargo, pues también, por la dignidad propia que tenemos los cuencanos, también somos muy exigentes en lo que nos corresponde en los diferentes momentos. Y en este caso, nos exigen a quienes potencialmente lleguemos a la administración municipal que el municipio se convierta en un aliado con ellos para proyectar mejor sus emprendimientos y no como quizás lo sienten al momento, que el municipio es una instancia en la que más reciben trabas, reciben desdenes que más le hacen despechar antes de que motivarles a que continúen con el trabajo. El próximo Consejo Municipal, conjuntamente con el alcalde, pues deberemos urgentemente buscar maneras de cambiar las formas de gestión, modernizarlas, apoyarse en las tecnologías, es evidente, no puede entendersele ninguna instancia social al momento, ninguna institución pública o privada, si no está pegada a las tecnologías modernas. Lamentablemente, el municipio, pues, es un ejemplo de cómo se ha rezagado en permitir la integración de las tecnologías para ponerlas al servicio de los ciudadanos. La integración de las tecnologías no para entorpecer, sino para mejorar las herramientas, las condiciones de que el ciudadano tenga esa libertad de poder seguir adelante con su trabajo, con sus emprendimientos. Justamente, ingeniero, la implementación de las tecnologías es el siguiente punto que ustedes tienen como ejes de trabajo, en donde ustedes pretenden digitalizar ciertos trámites que permitirán facilitar el tiempo de los ciudadanos. El cuarto eje, también clave a nuestro entender de lo que también se ha determinado en este análisis social realizado previamente, cuarto eje que lo hemos denominado de ciudadanía y gobernanza, justamente buscar una forma de gobernanza moderna, apegada a las tecnologías en términos de recursos, pero un poco más allá de aquello, los recursos, la tecnología, pero siempre con miras, admirarle al ciudadano como el inicio y fin de la gestión municipal. Carambas, la concepción clásica de responsabilidad siempre se lo ha tenido en una triangulación en donde la autoridad está en la cúspide y el ciudadano está en el fondo, en los cimentos. La pretensión nuestra con este modelo de gobernanza es invertir esa pirámide, en donde el ciudadano sea el que esté en la parte superior y que la administración municipal, el alcalde, el consejo municipal, seamos esa instancia en que estemos pendientes de ese mandato del ciudadano. En este caso, pues, significará una gobernanza, no necesariamente desde la alcaldía, desde el consejo, sino que esta gobernanza se traslade hacia el barrio, se traslade hacia la parroquia. ¿Por qué no pensar, y esto es lo que propondremos nosotros, que las sesiones de consejo, las oficinas de atención ciudadana, de una manera itinerante quizás se lo pueda hacer desde las propias plazas públicas, pero en las parroquias, mire, Baños, una parroquia importantísima históricamente en la ciudad de Cuenca y quizás relegada en términos de la gestión como tal. Cosa parecida a la parroquia de Ricaurte y, bueno, la parroquia del Valle, por mencionar algunas, en donde como parte de la promoción de la ruralidad, del valor de la ruralidad, pues sea también que permita tener espacios de gestión desde la propia administración municipal. Importante, ingeniero, ya para finalizar el tiempo nos queda corto. Abordemos el quinto tema que está basado en la implementación de eventos deportivos, tecnológicos, educativos y culturales. Este quinto eje es un eje que es evidente y es obvio que debía estar en el proyecto de RENACE. Nuestro líder es Jefferson Pérez, deportista por excelencia, el que permitió que a la ciudad se le conozca ahora como ciudad olímpica, conjuntamente con otros títulos que tiene la ciudad, una herencia histórica de estos grandes personajes cuencanos que hicieron que en algún momento se le llame la Atenas del Ecuador. ciudad universitaria, ciudad turística, una serie de títulos que al momento peligrosamente no van concordante con la realidad de la ciudad. Este eje es fundamental y es clave. Proyectar la cuenca, recuperar la cuenca, trabajar una cuenca en donde su parte activa, el deporte, la ciencia, la cultura, el arte, sean claves. Pero asimismo, un arte, una ciencia, una cultura, el deporte para el ciudadano. Es decir, promocionaremos itinerarios, circuitos permanentes, ligando estos aspectos que hemos mencionado, pero sacados hacia los sectores populares, hacia los sectores rurales. ¿Por qué no pensar? Y ahora es solamente como un comentario, una idea que hemos venido trabajando. Levantándole algunos de los actos públicos, quizás todavía respetables, trascendentes en la ciudad. La elección de la reina de Cuenca. ¿Por qué necesariamente tiene que hacérselo en un teatro puertas cerradas? Hagamos la elección de las reinas de Cuenca en una de las hermosas plazas públicas. Invitamos al ciudadano, conozcamos la plaza pública de Quingeo. Es un escenario natural hermosísimo, que bien podría ser el marco para una elección de la reina de la ciudad. La reina de la ciudad no solo es reina del Parque Calderón y sus alrededores, la reina de la ciudad nos debe representar a todos, sin distinción si somos sector urbano o sector rural. Esa es una manera de ejemplo. Hablamos de una ciudad deportiva, y carambas, Cuenca es una de las ciudades en donde menos posibilidades hay para el desarrollo del deporte. Quizás eso nos da un valor mayor. Los deportistas que actualmente han destacado a nivel local, nacional e internacional, han sido en base a un esfuerzo personal propio gigantesco. La administración municipal próxima con Jefferson Pérez tiene un eje importantísimo y noticias grandes que dar para la promoción del deporte, de la ciencia y de la cultura como una de las condiciones fundamentales y claves en la cuenca del futuro. Una cuenca que pretendemos retome ese liderazgo que ya lo tuvo, una cuenca en donde soñamos verla como modelo en América Latina. Parte de la gobernanza, parte del turismo, parte de la seguridad es la mejora permanente en el sistema de movilidad. La cuenca del futuro será una cuenca en donde para trasladarnos de cualquier punto a la ciudad, pues podamos tener una información clara, precisa desde una aplicación en celular para saber en dónde debemos tomar el bus, a qué hora va a llegar el tranvía, de qué manera me puedo trasladar a una determinada punto de nuestra ciudad, cosa que actualmente no la tenemos. Recuperar el liderazgo y proyectarles como una de las ciudades más grandes y mejores para vivir en Latinoamérica. Ingeniero, en el tema cultural se ha dado a conocer por parte de ciertos actores musicales que no existen espacios para difusión de conciertos de ellos. El tema de cultura también es parte de lo que a nivel personal nos apasiona, nos preocupa también. Y creo que es responsabilidad de la administración municipal generar espacios de masificación de la cultura hacia la gente. Lo que usted bien señala es una realidad. Tenemos grandes artistas que actualmente no tienen la manera de cómo mostrar su arte. Tenemos unos escenarios naturales hermosísimos, envidiables. Cada uno de los atrios de los templos que tenemos en la ciudad pueden ser escenarios propios para permitirle a ese artista, a esa gente que hace cultura, puedan presentarlos. Nosotros soñamos de itinerarios permanentes. Más que un sueño, es ya un proyecto que está trabajado. Itinerarios permanentes, semanales, mensuales, para que en el año completamente, en todo el año se tenga posibilidades de esta presentación. Agendas culturales ya. Unas agendas culturales permanentes a nivel de los barrios de Cuenca y a nivel rural. Algo que es también preocupante. Se ha pretendido, se ha proyectado, se ha apoyado la cultura, la ciencia, el arte, más a gente de afuera antes que al propio Cuenca. Nosotros pretendemos invertir esa condición y permitirle al artista, al deportista, al gestor cultural que vea un aliado en la municipalidad para que puedan seguir proyectando sus capacidades, sus habilidades. Ingeniero, queremos agradecer su presencia. Amigos televidentes, nosotros hemos dialogado con el ingeniero Omar Álvarez, quien es candidato para la primera concejalía por el Distrito Norte, por el Movimiento Ciudadano Renace, lista 107. Nos ha dado a conocer cinco ejes de la campaña electoral. Movilidad, seguridad, producción, empleo, emprendimiento. También sobre la digitalización de procesos y también temas deportivos, tecnológicos y culturales. Gracias, ingeniero. Queremos agradecer su presencia aquí en Telecuenca, el canal de la ciudad. A Telecuenca y a un canal que es parte de la historia de la ciudad. Agradecer a estos espacios, a usted, Mauricio, por la oportunidad de dirigirnos a la ciudadanía, a que conozca nuestros proyectos y a que considere la posibilidad de apoyar a Jefferson Pérez para la alcaldía, a todo el equipo de concejales que potencialmente podríamos llegar desde el Movimiento Ciudadano Renace, un equipo multidisciplinario, como decíamos hace un momento, de gente que no hemos estado en política. Quizás, es otro detalle interesante de comentar, somos gente, ciudadanos comunes que hemos decidido, conjuntamente con Jefferson, dar un paso adelante, incursionar este ámbito que es responsabilidad de todos, pero que desde esa no contaminación política estamos ahora presentes para ser una opción para la ciudadanía. Amigos televidentes, de esta manera nosotros despedimos este espacio de opinión, Expresión Popular, en esta jornada de este viernes. Hemos dado la apertura, la invitación a dos candidatos para la concejalía, para la ciudad de Cuenca, quienes nos han dado a conocer sus interesantes propuestas. De esta manera despedimos, quédese en sintonía de Telecuenca, el canal de la ciudad. Telecuenca, el canal de la ciudad. Telecuenca, el canal de la ciudad.